Uy, amanece y mira Está nevando Empezó a nevar Bueno, para los que no sepan, porque yo no lo sabía Es una lluvia en realidad Pero como estamos bajo cero Se convierte en nieve Esa es ya nieve anterior Pero mira, cae Si analizas es una lluvia Pero obviamente arriba está muy helado Esta zona es más fría Vamos a ver que pase el tiempo A ver cómo se va llenando Vamos a ver